Y esta mañana juró al cargo el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Ernesto Álvarez, se mostró en contra de cualquier mecanismo de revocatoria. Sí, juro. El magistrado Ernesto Álvarez Miranda juramentó como nuevo presidente del Tribunal Constitucional y de inmediato explicó las dos líneas maestras en las que se sostendrá su gestión. Mejora en la línea jurisprudencial adecuándola a los derechos modernos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de consulta y derecho consumidor. Y al mismo tiempo la capacitación y especialización de los asesores del tribunal para poderlos dotar de las herramientas más asequibles para que comprendan e interpreten la Constitución a la luz del avance del derecho. No dudó en calificar como un error la decisión de la magistrada. Mandó a prisión al joven universitario que mató a un delincuente. Considero que tanto la Corte Suprema presidida por el juez San Martín como la sala que vea la apelación van a corregir inmediatamente este problema. Señaló además que a pesar de que la gestión de Susana Villarán es cuestionable, debería estudiarse la posibilidad, escúchelo bien, de eliminar la revocatoria de nuestro marco legal. Al elector que ha votado y se considera vencedor en una elección, le estamos diciendo que si los adversarios se unen, pueden retrotraer los efectos de una elección representativa.